Antes de que empiece el vídeo no os olvidéis de darle a like y suscribiros y disfrutad del vídeo Arriba y arriba Ah, he muerto He pichado ¿70 cracks? ¿40 white? Tengo que tomarme el tocho ¿Pero de dónde cojones? ¿Vale, me han dado dos balas? Atrás, atrás, en carretes ¿Atrás? ¿Cómo que atrás? En carretes ¡Tá! Caemos al de la izquierda, ¿eh? Vale Por puto pesado Está aquí, está en el tractor Es una aura asquerosa Me voy a por el otro ¿10? No mueras Muerto De nada Gracias, ¿eh? Aquí Sí, le caemos Bro, lleva alas Se cree que va a volar Me ha dado 37 Doble 37 He hecho splash Va de rusión, ¿eh? Ven 10 Me ha reventado Tiene spas ¿Eh? ¿Muerto? ¿Qué malo era? ¿Y el otro? ¿Yo qué sé? ¿Se ha muerto porque ha ido? No es cierto Esa es tuya, ¿eh? Sí ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Es otro dúo! ¿100? ¡Tengo una herida! En mi box está muerto 100 por 100 Hay uno aquí Estoy, estoy, estoy 100 A pico ¿Qué va a morir? ¿El de atrás? Me ha quitado Me ha quitado Eh, le acabo de... Casi le doy, ¿eh? Ah, le ha traído al... ¡Noooo! ¡Oh! 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 ¡Qué pringao! Ven, 36, doble 36 Que retrasao Esa es tuya, esa es tuya Vale Deja mala kill Ahora sí Es tuya, es tuya, es tuya Sí, sí, sí ¡105! Soy gotesniper Cuidao, cuidao Spamea, spamea ¡Vaya! 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 ¿Rompe? Espera Vale, ya rompe Ahí No, a la izquierda Al volver de izquierda ¡No! ¡Qué he hecho el salvo otra vez! Crack Esa crack ¡Ah! Por detrás Lo he dicho ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! Ahí, te has matado Sí, porque te hizo Venga por detrás, seguramente Venga por detrás Vale ¿Ese tío? Oh, sí No hay snipers ¡Hostia! Bueno Por arriba Ese muere, ese muere Pero no le he dado ninguna bala Me invita a un amigo No, no tengo una El de antes ¡No! Es lo que pesado soy Dondos y patos Se nota el soft time Aunque no lleve ¡Qué cojones! ¡He visto qué cojones! ¡Sí, buenísimo! ¡Qué coño has hecho! He seguido los duos, eh ¡Eh! ¡Bro! Vale ¡Vale, rusha! ¡Rusha tú! Espérate ¡Quieres rushar tú! No, te necesito ir a la zona Te necesito ir a la zona De cerca De cerca les puedo hacer más ¡Eso no me spamen! ¡Vale, vale! ¡Espame, espame, espame a ti! ¡Cuidado que están los dos ahí! ¡Espame, espame! Vale, está muerto Está muerto el otro Es el de play este Ya estás ganado No, no, no Mata ya ¡Bienísima! ¡No, no! ¡Está mal de YouTube, eh!